El motivador se motiva el mismo y soy yo la propia fuente de energía y es lo que como, lo que pienso, cuánto duermo, las meditaciones, que pueda ser lo que me va a recargar a mí para tener otro día productivo. Bienvenidos a Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. Para este episodio quiero que se imaginen por un momento pesar 314 libras, como inmigrante sentir que el mundo está en tu contra y que tu salud también te juega en contra. Ahora imagina transformar toda esa adversidad en una fuerza imparable que te lleva a ser el CEO de una compañía valorada en más de 100 millones de dólares, ser New York Times bestseller, autor de 4 libres, conferencista y transformador de vida. Si crees que es una historia de película, piénsalo de nuevo. Hoy en Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street te presento a alguien que vivió este guión en carne propia. Bienvenido Alejandro Chabán, ¿cómo estás? Hola mi Gaby, muy bien. Muy contento de estar aquí compartiendo contigo y por supuesto con toda tu gente. Yo también feliz de por fin conectar y hacer esta entrevista. Y mi primera pregunta Alejandro es de tus inicios, ¿no? De adolescente, lidiaste con problemas de salud y peso. Incluso llegaste a pesar 314 libras, lo cual me parece imposible visualizar el día de hoy. Pero en lugar de dejarte vencer por esas adversidades, las transformaste en fortaleza. Cuéntanos, ¿cómo lograste ese cambio interno tan poderoso? A ver, suena bonita la película y la introducción y a veces uno mismo lo ve desde afuera y es increíble toda la transformación, el crecimiento y la evolución que ha sucedido desde ese momento. Yo sufrí de obesidad mórbida a los 12, 13, 14 años. Y yo creo que todas esas experiencias y lo que tuvo que pasar y el dolor de esas experiencias me ayudaron a prepararme para todo lo demás que veía. Solamente que ahora es cuando veo hacia atrás que me doy cuenta que cada una de esas experiencias me estaba literalmente puliendo el diamante para lo que sucede ahora y lo que hago yo con ese dolor y con esa experiencia. En ese momento llegué a pesar más de 300 libras, que son 150 kilos. Y me acuerdo que la mejor herramienta que me dio mi papá, mi mamá, fue llevarme a psicólogos y a psiquiatras. Durante todo ese proceso, pues obviamente había un proceso de esconder los chocolates, de esconder la comida, de empezar todos los lunes dieta, de que mi mamá se levantaba muy temprano a hacerme las loncheras un poco más saludables porque tampoco mi mamá tenía mucho conocimiento de lo que era comer sano. Te estoy hablando de los años 90. Pero pues había un saboteo físico, un saboteo emocional porque obviamente habían cosas que pasaban detrás. Yo engordo para tratar de atraer la atención de mi papá. Mi papá trabajaba tres trabajos al día, mi papá vendía zapatos y uvas en un camión, estudiaba física cuántica en la universidad, daba clases, tenía ya tres hijos y pues estaba batallando él para salir adelante. Imagínate, a los veintitantos de años que tenía mi papá, mi mamá, y ellos estaban ya con tres hijos y estaban tratando de salir adelante. Y yo creo que lo mejor que ellos pudieron hacer con la información que tenían en ese momento era darme las herramientas necesarias y llevarme, no solamente a endocrinólogos, a médicos, a dietistas, sino a darme el apoyo psicológico. Desde los 13, 14 años yo estoy escuchando los cassettes de Tony Robbins en el carro cuando mi papá me llevaba al colegio. Desde los 13, 14 años mi papá me está sentando y me ponía una gomita marrón que ahorita Yes You Can tiene una gomita en forma de corazón, pero que viene de aquel momento cuando mi papá me ponía una gomita y me decía date y que ese dolor, recuerda el dolor que te da la comida. Eran herramientas que mi papá en ese momento tenía y la traspasaba conmigo cuando yo estaba a punto de bajarme a la escuela y estaba aterrado y temblaba porque otra vez iba a pasar por el túnel del infierno, le decía yo, porque era un túnel donde todos los chicos se ponían y me empujaban, gordo, teta de perra, arepa con todo, chamu, y para mí era muy difícil todas las mañanas pasar por ese túnel. Y mi papá me ponía el cassette de Tony Robbins donde decía, siente el miedo, pero hazlo con todo y miedo. Visualízate siendo más fuerte que esos miedos, prepárate, rodéate de la gente adecuada. Y desde esa edad comencé yo a, de alguna forma, alimentar mi mente y a tener herramientas diferentes que poco a poco me ayudaron a ir al siguiente nivel. Y siempre he sido de visualizar muchísimo y de hacer mi mapa del tesoro y de hacer mi vision board. Sin embargo, también pienso que en ese momento solamente quería ver el siguiente nivel. A veces queremos ver la escalera completa y lo que le puedo decir a la gente que nos está escuchando es que enfócate en el siguiente paso. A veces queremos bajar 50 libras, 70 libras, 100 libras. A veces queremos el negocio del millón de dólares o de 50 millones o de 100 millones. Enfócate con tomar acción y empezar el negocio. Enfócate, enfócate por lanzar ese producto aunque no esté perfecto. Enfócate por bajar las primeras 2, 3 libras esta semana y poco a poco eso va a ayudarte a crear ese momentum para que vayas al segundo paso y al tercero y al cuarto. Porque si no, nos llega la parálisis por análisis, ¿verdad? Y empieces, bueno, ¿qué pasa si no bajé los 50 libras esta semana? Entonces voy a dejar la dieta. ¿Qué pasa si no me volví millonario el primer mes? Cuando yo lanzo Yes You Can en el año 2012, los primeros tres meses yo no vendí ni una cápsula de colágeno. Y sí, muchas veces llegaba a la casa y llamaba a mi papá llorando y le decía, fracasé, nadie creyó en mí. Y mi papá tenía una frase maravillosa y me decía, si fuese fácil, todos lo harían. Este es el momento donde tienes que probar de qué estás hecho. Este es el momento en que tú realmente conviertas cualquier obstáculo en una oportunidad. Entonces, sécate la toalla, sécate el sudor, pero la toalla no la vayas a tirar. La toalla es para limpiarte las rodillas porque te vas a levantar. Y no solamente mi papá, era la gente que tenía alrededor. Eran todos los seminarios a los que asisto. Es montarme en el carro y aunque quiera escuchar radio y quiera escuchar reggaetón porque me encanta y quiera distraerme con las redes sociales, trato de día a día alinearme otra vez a escuchar por lo menos mi 30 minutos de audiolibro porque es la única manera de obtener herramientas que me lleven a este siguiente nivel. Guau, qué increíble historia, Alejandro. De verdad que no sabía pues ninguno de esos detalles que estás compartiendo ahora. Y qué importante que aún así cuando estabas batallando con tu peso y todo eso, tenías estas herramientas, ¿no? Los audios, tenías los consejos de tus papás. O sea, dentro de ese momento difícil, pudiste poco a poco, me imagino usándolas, ¿no? Transformar tu proceso. O sea, me imagino que obviamente no fue fácil ni fue tan rápido, pero lo lograste y aún lo que más me encanta es que aún sigues usando estas herramientas y seguro que muchas más que lo vamos a tocar ahora en unos minutos. Entonces, esa transformación tuya es realmente inspiradora y después pasaste de ser mesero en un restaurante de comida rápida en Los Ángeles a CEO de la compañía Yes You Can, ¿no? Que ya has mencionado que genera más de 100 millones de dólares anuales. Entonces, ¿cómo describirías ese viaje en una palabra? Cuéntanos cómo llega un mesero. Quizá hay personas que están trabajando ahora en un trabajo así o similar. ¿Cómo llegas de un mesero a una empresa tan exitosa como la tuve? Yo creo que primero es entender que la gloria completamente es de Dios, entender que hay una fuerza mucho más grande que yo y que todos nosotros que nos impulsa y que cuando creemos y tenemos esa fe en aquello que no vemos, todo se vuelve posible. Y literalmente siempre he tenido a Dios de mi mano, aunque no niego, que en esos momentos de dificultad cuando perdí absolutamente todo y llegué a estar en bancarrota, tuve peleas con Dios y me peleaba con Dios y perdí la fe muchas veces. Yo llegué a Estados Unidos en el año 2000, llegué por medio de Telemundo a hacer telenovelas en Telemundo y luego tenía ya varios años acá y sentía que necesitaba aprender inglés. Sentía que estaba en un país que me estaba regalando una oportunidad maravillosa y necesitaba yo continuar preparándome para poder seguir abrazando a todas esas oportunidades. Me mudé a California, a Los Ángeles, con el sueño de ser actor de Hollywood y de tener mi estrella ahí en el Paseo de la Fama. Y pasaron cuatro años donde estaba en proceso de aprendizaje de inglés y llega el año 2007 y 2008 donde me castearon para un show americano que me estaban pagando un dineral para lo que yo estaba acostumbrado. Yo no tenía información financiera, yo no tenía conocimiento de cómo invertir o qué hacer con mi dinero. Yo lo único que sabía era que desde chiquito me habían dicho que el dinero no nace en los árboles, que nosotros no éramos ricos, que éramos pobres y que la gente rica hace cosas malas y que no se sabe de dónde saca la gente rica ese dinero. Había muchas creencias negativas acerca del dinero y cuando empieza a llegar una cantidad de dinero más alta de lo que yo estaba acostumbrado, pues mi termostato financiero me lleva literalmente a hacer las inversiones que yo pensaba que eran correctas, que era comprarme el carro del año, comprarme una casa contado, comprarme toda la ropa en las tiendas de marca y zapatos y chamarras, porque yo quería lucir como una estrella de Hollywood y llega el 2008 y nos sacude a todos, cancelan el show donde yo estaba porque vino la huelga de escritores en el año 2008 y me quedo yo sin trabajo, pero con una deuda de un mortgage de 8 mil dólares al mes, un carro de mil dólares al mes y cero ahorro. Y literalmente me toca irme a un abogado porque te dicen que ay, si te vas a bancarrota se solucionan todos tus problemas y uno no lee las letras pequeñitas y no te das cuenta y tienes nervios y tienes pavor de que pues de manchar tu nombre en este país y de volver con el rabo entre las patas al nuestro y pues hice eso sin saber realmente lo que era y sin saber que un proceso de bancarrota es un proceso legal que te cuesta 16, 21 mil dólares en este momento y pues estaba no solamente endeudado con toda la deuda que tenía sino además una deuda de 16 mil dólares por un proceso legal que yo había tomado la decisión de hacer y pues no me quedó más que empezar a trabajar en Pollo Loco que es un sitio de comida rápida en Los Ángeles y el otro día alguien me preguntaba ¿por qué ese sitio? Le dije, bueno, era lo único que estaba enfrente de mi departamento y en Los Ángeles hacía falta un coche para trasladarte no tenía coche porque me lo quitaron literalmente los del banco, me quitaron mi casa me quitaron absolutamente todo y había que salir a producir de alguna manera y en esos momentos de pelea en esos momentos de tristeza en esos momentos de limpiar trastes y odiar lo que estabas haciendo de ponerte el uniforme hasta acá porque no quería que me viera en la cara porque la gente llegaba y decía tú no eres el de la telenovela y ahora qué haces aquí de mesero y el ego empieza a controlar tu vida completamente controlaba mi vida y controlaba las decisiones que hacía para mi vida y empecé a achicarme la autoestima empezó a pisotearme empecé a sentirme que no valía empecé a sentirme que realmente pues no tenía ningún propósito de vida y que no estaba contento porque no era el hecho de ser mesero el hecho de ser mesero me pagó mi deuda y me pagó muchas cosas de estar en este país sin embargo era levantarme en la mañana sin tener propósito era estar peleado conmigo mismo era estar peleado y hacerme la pregunta incorrecta porque me preguntaba ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? y no fue hasta el momento que cambié la pregunta cambié el por qué por para qué que comenzó todo a tener sentido y en una llamada con mis padres me dicen ¿por qué no escribes tu historia de vida? yo le digo ¿qué historia? bueno de pronto alguien te compra el libreto tu historia de vida es algo que a la gente le va a interesar y yo decía nadie va nadie le va a interesar la historia de un gordito que bajó de peso eso no es interesante para nadie y mi papá me manda en una caja mi uniforme del colegio de talla 3XL me manda un cinto gigantesco me manda fotos y empiezo a reconectar con ese gordito y empiezo a a escribir yo mismo mi libro en un documento Word y en ese tiempo llega la oportunidad de este proyecto maravilloso llamado Evaluna y luego entonces reconecto un poco con mi carrera y mi pasión pero en ese momento lo hice con el aprendizaje ya de año y medio de haber tocado a fondo y el aprendizaje de entender que que no me definía mi pasado pero yo tenía la obligación conmigo mismo y la responsabilidad de reescribir no solamente el presente que estaba viviendo mi futuro con decisiones diferentes y dije todo lo que llegue a mi vida ahora va a ser con una responsabilidad en ese momento siento que en ese proceso el niño Alejandro y las excusas de que soy un niño y soy jovencito y es que mi edad y todos los juegos que la mente nos pone enfrente tuve que tuve que asumir la madurez de decir hasta aquí suficiente y nació el adulto me tocó madurar y crecer y pasar a la adultez con decisiones y fue en el momento que dije a partir de ahora todo lo que hago va a ser para desarrollar un negocio que me genere ingresos pasivos para desarrollar un negocio que realmente mezcle mi pasión con mi propósito de vida y mi historia personal y es cuando fui hacia adentro y busqué el dolor más grande que yo tenía que era el haber sido gordo el haber llevado 300 libras encima y ese dolor que yo conozco el dolor de cuando caminas y se te pelan los entrepiernas por el exceso de peso el olor de sudar en exceso y que te dé pena tú mismo porque sabes que una vez más vas a comenzar la dieta y que no vas a cumplirlo y es agarrar todo ese dolor y ponerlo a favor tuyo y culpar tu vida y tu pasado de manera responsable y elegantemente para realmente convertir cualquier oportunidad de víctima en una victoria y eso fue lo que pasó en ese momento cuando cuando pues tuve tuve la oportunidad de de ir hacia adentro y me invitaron a un show de Don Francisco está el video en YouTube no tenía que ponerme le pedí a Julián Gil que es un gran amigo y que estaba en la telenovela conmigo y digo préstame un traje o algo porque me invitó Don Francisco imagínate Don Francisco o sea si lo hiciste Don Francisco ya y Julián me prestó su vestuario de la novela y me fui vestido y me llevé mi libro y le dije a Don Francisco que ese era mi libro porque puse la portada de un libro que me había hecho un amigo encima de un libro que no existía y así fue que promoví el primer libro de De Gordo Galán cuando llegué a la casa me conecté para ver si mi papá había visto Don Francisco y veo que tengo 3211 órdenes de este libro y fue un momento crucial en mi vida porque por primera vez alguien no estaba aplaudiendo al actor de la telenovela alguien estaba creyendo en ese gordito que por muchos años había estado en blanco y negro y por primera vez yo hablaba de mi historia personal y contaba mi historia y enseñé mis fotos y la gente quiso conocerlo más quiso que pues que tomara el escenario y el papel protagónico de esa historia mía y ese momento fue cuando en la casa sin saber qué hacer porque yo no tenía libros ese libro no existía en ese momento pues fue cuando empecé hasta la madrugada a indagar sobre los planes de nutrición de Estados Unidos qué habían para los latinos cómo yo podía tomar cartas en el asunto y yo desarrollarlo y fue en ese momento que nace este proyecto maravilloso que ya luego luego se llamó Yes You Can y que pues ya hoy tiene 11 años de estar en la mano de tantas personas y que ha transformado la vida de millones de personas wow yo estoy que no puedo creer esa historia quiero resaltar algunas cosas de lo que has dicho primero es tomar acción masiva no o sea cuántas personas hubieran dicho no pues no tengo un libro no es como la lógica el ser razonable hubieran dicho no voy a hacer no voy a ofrecer nada porque no lo tengo pero cuando somos tomamos acción masiva tenemos que salirnos afuera de lo que es razonable y hacer algo a veces un poco loco pero el punto es que muchas veces nos da resultados y resultados sorprendentes como a ti te dio a esos 3200 personas que automáticamente creyeron en alguien más allá del actor y también me hace acordar algo que es muy cierto que dice así de lo que más te vergüenza en tu vida en tu pasado ya sea una enfermedad yo pienso que la obesidad es una enfermedad o una quiebra lo que sea tu peor vergüenza es lo que más las personas necesitan escuchar para conectar contigo es lo que te hace real y lo que te hace humano entonces que importante lo que nos cuentas porque eso pues nos hace acordar como no debemos avergonzarnos por lo que sea que nos ha pasado al contrario te vas a sorprender que sucede cuando lo compartes como tú te sorprendiste demasiado en Don Francisco que fue tu primera vez compartiendo ese lado tan personal que a veces uno duda tanto y es como que como tú dices entre el ego ay no pero no quiero verme mal y qué van a decir y el qué dirán pero cuando simplemente te sacudes de eso y lo haces es increíble lo que uno puede descubrir Alejandro muchos emprendedores con los que hablo mencionan lo difícil que es delegar y construir un equipo sólido ¿no? aquí que te tenemos como pues historia de éxito como empresario y todo lo que has logrado con tu empresa ¿qué tips les podrías dar en cuanto a construir un equipo? ¿cómo hiciste tú para construir ese equipo imparable en Yes You Can? a ver y estos son tips desde mi propia experiencia personal obviamente pues creo que cada uno de nosotros también tiene la oportunidad de inventar una nueva técnica y de inventar algo nuevo que les funcione a ustedes y a nosotros primero tener claro de que sí es cierto como emprendedores nadie más lo va a hacer mejor que tú nadie más lo va a hacer igual que tú lo que sí te puedo asegurar es que si te rodeas de personas con la experiencia adecuada con los valores adecuados te van a sorprender porque muchas veces va a ser mejor que tú yo diría que que a veces el mayor obstáculo en nuestro crecimiento o el crecimiento de nuestra empresa somos nosotros mismos es ese ego que nos dice nadie lo va a hacer como yo es que yo quiero que todo sea perfecto y es que si contrato a alguien no lo va a hacer igual es verdad no lo va a hacer igual pero te prometo que lo va a hacer mejor yo desde el primer momento literalmente lo que he hecho es entender de que el éxito deja huellas y cualquier posición cualquier persona que yo vaya a contratar cualquier servicio que vaya a contratar lo primero que hago es buscar personas que ya hayan logrado el éxito y que ya hayan recorrido el camino que yo quiero recorrer yo no trato de sentarme y enseñarle a alguien cómo hacerlo fíjate cómo yo lo hago yo lo voy a hacer perfecto no cualquier posición sea la posición de un presidente de operaciones o de una persona que está haciendo redes sociales o una persona que está de accountant cada uno de ellos tiene una forma de hacerlo y yo siempre lo que les hablo es del resultado de la visión estratégica que tengo yo del 1, 3 y 5 años que yo tengo y cómo ellos pueden alinearme con sus conocimientos a yo lograr esa misión y cómo vamos juntos a lograrla con los conocimientos de cada uno yo era mi primer enemigo en el principio porque yo quería hacerlo todo yo quería hacer redes sociales yo quería hacer finanzas yo quería hacer call center en el principio toca y quiero hacer la pausa porque muchos empresarios cuando empezamos queremos tener el equipo queremos tener 100 personas trabajando y 100 personas no significa que tu compañía sea fructífera que sea próspera que tengas márgenes correctos la mayoría de las personas queremos llenarnos de un equipo de 100 personas en Yes You Can hemos tenido equipos de 500 de 300 y lo más importante es que veas tus números que entiendas que tus números es lo más importante y que los números van a dictaminar qué tan grande puede ser en ese equipo un equipo de 5 personas muchas veces puede ser más productivo que un equipo de 100 personas importante eso segundo no tengas miedo como lo lo pude explorar yo y no estoy dándole clases a nadie pero fue mi experiencia de sentarte en todas las posiciones primero Yes You Can habían pasado casi 3 meses y yo no había vendido ni un colágeno y Gaby Espino es mi mejor amiga desde que somos bien niños porque fuimos a la escuela de actuación juntos Gaby era muy famosa ya y tenía muchos seguidores me decía no te preocupes yo te apoyo y Gaby ponía en Twitter yo ponía en Twitter nada yo decía nadie creyó en mi proyecto nadie creyó en mí y un día salí y vi un sitio de teléfonos agarré un teléfono yo lo puse en las redes sociales y dije consulta gratis y me puse en YouTube a hablar con la gente y me puse en YouTube a dar consultas gratis y a grabar eso y lo ponía en YouTube y ponía mi numerito y ahí fue que tuve la primera llamada y ahí fue que el primer producto y luego estaba yo ahí en el call center yo me llamaba Pedro Gabriel Carlos hola buenas tardes mi nombre es Gabriel como le puedo ayudar de parte del equipo de Yes You Can yo abrí todos los correos electrónicos era finance arroba yesyoucan.com marketing arroba yesyoucan.com y yo en la noche llegaba y me metía cuenta por cuenta y yo respondía y que hola de parte del equipo de mercadeo de Yes You Can todo era yo wow y yo estaba simplemente creando una estructura y una estrategia yo mismo pero lo que te puedo decir y les puedo decir a todos mis empresarios que están allí es que siéntate primero para que escuches a tu cliente para que entiendas cuáles son las necesidades de tu cliente para que entiendas y no te enamores de tu producto no nos podemos enamorar del producto nosotros y decir es que a mí me gusta rosa es que me gusta púrpura es que me gusta el color azul tu cliente es el que te va a decir exactamente el desarrollo que tenga tu producto y cuando yo pude tener la oportunidad de estar en el call center de escuchar qué era lo que quería mi cliente cuál eran sus dolores qué era el problema que yo iba a solucionar ya pude buscar a la primera persona que me ayudó a tener el teléfono y ojo a veces queremos ir a buscar el presidente de call center no empieza con un amigo tuyo con un operador si no tienes el presupuesto a veces queremos irnos más allá de lo que podemos porque estamos viendo todos los tiktoks y todos los podcasts que nos dicen que el call center o que el vicepresidente todos queremos poner en esa descripción de instagram ceo de no sé qué yo tengo que confesar que yo no puse eso sino como hasta el año 8 yo estaba tan ocupado creciendo mi negocio y enfocado en darle al cliente el mejor servicio que yo no me acordaba de que si yo era ceo o ya era presidente porque todo eso es ego yo con títulos no voy al supermercado yo con títulos no pagaba las rentas de mis papás yo con títulos no iba a pagar la renta de mi departamento ni la gasolina entonces todo eso es ego y lo digo desde la mayor humildad porque me tocó a mí muchas veces también caerme y levantarme y no fue cuando empecé yo a sentarme en cada uno de los puestos a entender de que en el P&L de un negocio no importa el revenue puedes tener un montón de revenue pero si tus gastos sobrepasan tus revenues estás acabado y tu negocio está acabado y estás trabajando básicamente en un círculo de nunca acabar entonces entender de que literalmente el negocio tiene que darte frutos el negocio tiene que pagar deudas y que el negocio literalmente para que sea sostenible y para que sea multiplicable y para que sea escalable necesita hacer algo que realmente te dé beneficios financieros y a eso le tenemos que prestar atención muchas veces los emprendedores nos enamoramos de la parte del mercadeo que es sumamente importante yo soy un amante del marketing soy un vendedor nato mi papá es un vendedor nato mi mamá es una vendedora nata y heredé lo maravilloso y aprendí además a no tenerle miedo a las ventas porque yo me acuerdo cuando empecé en mis primeros seminarios en Los Ángeles fue a un seminario maravilloso que me regalaron yo estaba quebrado financieramente una amiga me dice yo no puedo ir a este seminario ¿lo quieres? y se llamaba Los Secretos de una Mente Millonaria de T. Harv Eckert oh wow fue mi primer seminario y me quedé totalmente boca abierta de lo que aprendí y del significado de la venta porque yo tenía connotación de que vender era negativo no 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 señor vender es lo más espectacular del mundo ¿y sabes por qué? porque le vas a solucionar un problema a alguien alguien está detrás de esta pantalla buscando una solución para bajar de peso y si yo la tengo ¿por qué voy a ser tan egoísta de escondérsela a alguien? si mi mamá tuviera una enfermedad y alguien tiene la solución yo voy a pagar lo que sea para que mi mamá pudiese tener esa cura y esa solución entonces eso es lo que haces tú con tu producto con tu servicio eso es lo que haces tú con tu vocación eso es lo que haces tú con tu pasión entonces es como nosotros podemos literalmente armarnos de valor para experimentar esa posición que estás buscando en tu equipo entender que si es cierto nadie lo va a hacer igual que tú pero también darle la oportunidad que de pronto alguien lo haga mejor que tú yo me siento siempre con mi equipo y siempre tengo la bendición y estoy agradecido de que soy ahí el que menos sabe en esa mesa si estamos hablando de supply chain yo dejo que el vicepresidente de supply chain tome la batuta haga preguntas y trato de siempre ser el que menos habla yo cometía el error de llegar y pensaba que estaba conduciendo despierta américa en todo obviamente hoy estoy hablando porque estoy aquí siendo entrevistado pero yo en mis reuniones al principio hablaba y hablaba y hablaba y todo el mundo me veía y ok lo que diga el jefe no ahora ahora me amarro así el dedo gordo del pie y digo cállate porque quiero aprender quiero que mi equipo brille quiero que sean ellos los que pues literalmente desarrollen lo que ellos saben hay alguien de redes sociales que seguro tiene una mejor estrategia que yo hay alguien de finanzas y yo creo que no es mejor o peor es como nos agarramos a la mano y entre los dos hacemos una mancuerna maravillosa porque si es cierto yo tengo 11 años con la experiencia del negocio si llega alguien que es experto en tiktok que yo no lo soy pues obviamente voy a escuchar a esa persona y vamos a hacer un trabajo en conjunto pero let it go aviéntate a delegar aviéntate a armarte un equipo maravilloso yo soy partidario que somos el resultado de las personas con quien más pasamos tiempo y eso no solamente significa los amigos y con quien te tomas el trago y con quien vas a los seminarios y con quien te tomas la foto eso significa en tu equipo de trabajo cuáles son los valores que estas personas tienen yo a veces cuando estoy contratando obviamente ya hay un equipo que contrata también pero yo hay muchas posiciones que obviamente las quiero yo verificar especialmente posiciones que van a trabajar directamente conmigo y muchas de estas posiciones quizás no tiene la experiencia quizás no es la persona con mayor experiencia y no fue a Harvard pero tiene una actitud de acción masiva tiene una actitud de TNT como le digo yo today not tomorrow es dale vamos y una actitud de arranca un proyecto al 70% no esperes la perfección que ese otro 30% te lo dé el cliente saca ese producto al 70% esa etiqueta si yo si tú me pones a ver las veces que yo dormía con las etiquetas de Yes You Can y procrastiné y procrastiné y ese logo lo cambié tantas veces hasta que un día dije ¿está en 70%? sí let it go aviéntatelo le di al botón de send y ya ese logo ha evolucionado se llamaba Yes You Can Diet Plan de Alejandro Chabán porque yo no tenía el website porque el website lo tenía Obama en ese momento luego se llamó Yes You Can Diet Plan sin Alejandro Chabán luego ha mutado tanto y por eso no te puedes enamorar de lo que a ti te gusta porque el cliente y la naturaleza del negocio va a ir poco a poco moldeándolo a que sea lo que ese cliente quiere yo quiero que que pues el cliente sea que vaya poco a poco también dándole forma a lo que ha sido Yes You Can en estos últimos 11 años me encanta Alejandro que tu enfoque ¿no? te puedo escuchar es muy enfocado en el cliente y creo que esa es una pieza que le falta a muchas personas para que logren el éxito que has logrado que se enfocan mucho en ellos como yo puedo generar más ingresos como yo puedo crecer yo, yo, yo porque de hecho eso es algo bastante común es bastante humano ¿no? estar enfocado en uno pero cuando tu enfoque tiene una expansión y te enfocas cómo puedo dar el mejor servicio cómo puedo agregar más valor a las personas cómo puedo dar el producto de mejor calidad o cómo puedo ser yo mejor para poder servir más a los demás yo pienso que ahí está la clave cuando todo empieza a crecer porque eso también se transmite no se nota y pues las personas siempre van a querer comprar a alguien que se vea su transparencia como yo puedo ver en ti que tienes un es muy genuino y auténtico ¿no? tu interés hacia el cliente y yo creo que eso es una de las claves del crecimiento y por supuesto rodearte de las personas correctas las personas que te rodean te van a sumar o restar o sea yo no pienso que hay personas que no hagan nada ¿alguien suma o resta? Totalmente totalmente no hay nada en medio ¿no? entonces la importancia de estar con personas que sepan más que tú es muy importante y saber escuchar no ser siempre siempre que está hablando porque si no entonces no das esa ventana a lo que es la retroalimentación las sugerencias que es tan importante para un equipo y yo creo que en ese proceso de crecimiento también es importante aprender muchas veces a decir no un millón de cosas cuando la compañía empezó a crecer porque en primero era este ridículo actor que no tiene dinero y ahora hay que vendiendo productos productos de dieta y mantente enfocado si tú estás ahí como emprendedor como empresario y estás queriendo empezar y tienes primero que toda la familia que muchas veces es el mayor obstáculo luego tus amigos los que más te quieren se vuelven otro obstáculo luego la gente que quieres que no crezca más que no quieres que tú crezcas más porque entonces los dejas a ellos mal y te critican te dan palabras de consejo por tu bien te voy a decir que no lo hagas deslástrate de todo eso y comienza a decirle no a esas cosas que te alejen de tu meta enfócate en ti no sabes cuánta gente en el principio del camino se rió se burló crítico señaló te voy a hacer un falo estoy harto que hables de gordos yo no quiero seguir a gordos ay mira te voy a dejar de seguir yo nunca me enganché ni volteé a los lados porque en el momento que yo volteaba a los lados estaba dejando de percibir mi meta entonces siempre fue hacia adelante y a todo el mundo bendecía te voy a dejar de seguir y yo bendigo tu Cristo Dios te bendiga vete tranquilo yo estoy aquí siempre o sea no te voy yo no me voy a enojar tú tienes tu proceso yo tengo el mío sabes que yo aprendí algo en el proceso de quiebra financiera yo creo que no hay nada que le puedas quitar a una persona que lo ha perdido todo porque en ese momento perdió el miedo y cuando pierdes el miedo pierdes pierdes absolutamente todo entonces ya ya literalmente se te pone la piel de de no sé de de tan dura y tan fuerte que no había nada que me pudiera a mí echar hacia atrás entender de que no había plan B de que hay solo un plan y que eso va a suceder no matter what no importa los obstáculos que sucedieran alrededor yo tenía una deuda de un millón de dólares que había pedido para lanzar mi negocio y que yo necesitaba pagarla de que eso iba a suceder no importara si era una ventana una puerta o un huequito iba a aparecer la oportunidad pero porque yo estaba enfocado en eso estaba enfocado a cómo voy a transformar la vida de millones de personas mi enfoque nunca fue voy a llegar a un millón de dólares voy a llegar a 50 millones voy a llegar a mi enfoque siempre fue cómo yo puedo transformar la vida de las personas por eso comienzo a hacer estas cosas en YouTube gratuitamente porque quería yo también ensayar y entender y ayudar y una vez que la persona comenzó su proceso y bajó las primeras 10 libras y lo posteó en redes otras personas lo vieron pero yo estaba enfocado en ese resultado y ahorita con tenemos un equipo gigantesco de servicio al cliente de especialistas que ayudan al cliente en el teléfono a lograr su meta todavía en los entrenamientos estoy yo hay un un software espectacular que se entrena al equipo y todo y al mismo tiempo estoy yo todos los meses con mi equipo también diciéndoles es importante que nos enfoquemos en una persona a la vez una libra a la vez entendiendo que hay millones de clientes que hay millones de personas pero como yo a esa persona voy a hacerla sentir especial como voy a escucharla como voy a solucionarle su problema como voy realmente a impactar la vida de esa persona para que eso pueda tener un efecto luego de lo demás siempre mi mamá nos lo ha dicho cuando tú te encargas de hacer el bien y de idealmente multiplicar ese amor que tú sientes en otras personas Dios se va a encargar de lo demás wow que poderoso de verdad que no lo puedo decir mejor cuando el enfoque sale o sea es más allá de ti mismo yo pienso que es ahí donde suceden los milagros pero tienes que salirte de ti y eso a veces al ser humano le cuesta un poco porque hay personas que viven muy adentro de ellos mismos y no se pueden dar cuenta es como un punto ciego a veces o sea no saben ni siquiera que están tan enfocados en ellos mismos entonces tener esa como que conciencia elevarnos a nivel de conciencia y enfocarnos en los demás eso nos va a ayudar muchísimo ahora Alejandro la toma de decisiones es crucial en el camino del éxito tanto en la vida personal como profesional ¿qué ritual o técnica nos podrías compartir que utilizas antes de tomar decisiones trascendentales o sea decisiones muy importantes como quizá la que acabas de mencionar lo del préstamo de un millón de dólares o quizá cuando renunciaste el programa número uno de las mañanas Despierta América ¿no? es el programa número uno de televisión en Estados Unidos o sea eso ha debido ser muy difícil ¿no? ¿cómo cómo es tu proceso de decisiones importantes? fíjate qué bonita pregunta lo primero que yo hago es es escuchar esa esa corazonada o esa voz de Dios que todos la sabemos pero a veces intentamos callarla pero yo creo que todos tenemos la capacidad de cerrar los ojos de estar en silencio con nosotros mismos y de saber cuál es el siguiente paso solo que la voz es del miedo la voz es de lo que nos dijeron que era correcto e incorrecto el miedo al fracaso el miedo a equivocarnos hace que no tomemos la decisión creo que paso número uno es escuchar tu corazón paso número dos yo siempre cuando tengo decisiones fuertes lo que hago es hacer una lista de los pros y los cons y escribo todos los pros que pudiesen suceder una vez que tome esa decisión y cuáles son los cons y hago una evaluación y un balance de acuerdo a la meta que tengo porque pros y cons puede ser muy subjetivo puede ser en base a otra cosa o sea si tú quieres ganar masa muscular va a ser una dieta si quieres perder grasa y estar tonificado en tu abdomen porque tienes una competencia fitness va a ser otra dieta si quieres es bajar de peso porque tienes una boda el fin de semana en siete días si quieres chuparte todo el agua que tienes va a ser otra dieta o sea hay un camino específico para cada uno de tus de tus diferentes logros entonces yo trato siempre de determinar qué es lo que quiero luego hago la evaluación los pros y los cons qué me va a llevar más rápido y de manera más eficiente y digo más eficiente porque a veces más rápido no es la mejor manera y yo que siempre hago massive action acción masiva acción masiva es como que cómo voy más rápido y por elegir lo más rápido me he equivocado entonces ahora a estos 42 años la madurez me ha llevado a decir quizás no es la más rápida pero es la más eficiente y la más coherente la que más congruente con mis valores y luego lo dejo mermar por una semana por semana y media duermo con la decisión me despierto con la decisión y empiezo a visualizarme qué pasa si tomo la decisión a qué pasa si tomo la decisión b cómo mi vida se impactaría y cómo mi ánimo se va a afectar o a mejorar de acuerdo a esa decisión lo otro yo tengo un equipo de un business coach tengo un life coach tengo un spiritual coach y trato de platicarlo con mis diferentes coaches y trato de ver diferentes perspectivas porque a veces solamente estoy viendo una perspectiva que es la mía y cuando me abro y veo otras perspectivas puedo tener otras sí otras otras maneras de ver las cosas y una vez de que estoy 70% seguro porque nunca ha sido 100% pues doy el paso y trato siempre de hacerlo desde el amor jamás jamás cierro una puerta jamás me voy por la puerta de atrás a veces es más difícil sentarnos bajar la cara y decir perdón tengo una decisión diferente en este momento pero pues asumo mis consecuencias pero lo hago desde el amor no quiero dañar a nadie no quiero hacerlo en contra de nadie no quiero nunca he salido por la puerta de atrás yo creo que cuando haces las cosas desde el amor y estás en sintonía con esa vocecita que está dentro de ti que al final es Dios yo creo que se abren los caminos y siempre siempre tienes la decisión más correcta para ti que te da más paz y más felicidad definitivamente así es es como que cuando vives desde ese espacio de paz que sabes que estás haciendo pues lo mejor que puedes hacer no solo para ti sino para los demás entonces todo se va a alinear yo creo mucho en eso en el karma que a veces las personas lo asocian como algo negativo pero también puede ser algo positivo si en la vida pues tú vas a dar mucha alegría a los demás esa alegría se te va a regresar y así es con todo entonces siempre tenemos que estar pendientes qué es lo que estamos dando qué experiencia le estamos dando a los demás a donde sea que vayamos en la vida personal en lo profesional a los seguidores a quienes sean ¿no? o sea qué experiencias se están llevando de nosotros así que me gustó mucho eso de que el objetivo tener claro el objetivo y a partir del objetivo tomar esa decisión y Alejandro me imagino que la alimentación y los hábitos saludables eso ha tenido todo que ver con tu éxito a nivel empresarial ¿cuál dirías que ha sido como la relación entre los hábitos saludables y el éxito empresarial? porque es una conexión interesante sí he pasado por varios procesos Gaby me acuerdo en el año 2014 2015 estaba como conductor de Despierta América en ese momento y pues me levantaba a las 3 de la madrugada me iba a dormir a las 11 de la noche hacía como 9 comidas al día yo recomendaba 5 pero yo hacía como 9 porque tenía los niveles de estrés no dormía lo suficiente y eso me afectaba la grelina la leptina el cortisol estaba comiendo mucho más carbohidrato porque pues me daba ansiedad el cansancio y pude descubrir ahí de hecho tengo ahorita 40 libras menos de lo que tengo de lo que tenía en ese momento cuando estaba en tele yo creo que que es esencial porque nos afecta los niveles de energía nos afecta la autoestima te vistes diferente te comportas distinto cuando uno tiene unas libras de más empieza a cubrirse con chaquetitas con suéter se asiste en verano porque uno no quiere que se le vean los brazos y te comportas diferente tomas decisiones desde un punto de vista distinto y obviamente no tienes el rendimiento adecuado para mí la alimentación saludable tiene que ver con la comida tiene que ver con la parte emocional y con quién nos rodeamos qué información nosotros consumimos a quién sigues en las redes sociales qué tipos de podcast estás leyendo qué tipo de libros estás leyendo obviamente con con suplementos nutricionales que te añadan valor y también con un ritual que tengas a mí alguien me preguntaba en algún momento quién motiva al motivador yo creo que que es algo que me que me ha tocado a mí descubrir y entender con Tony Robbins que ha sido de mis grandes mentores que el motivador se motiva el mismo y soy yo la propia fuente de energía y ahí es lo que como lo que pienso cuánto duermo las meditaciones que pueda ser lo que me va a recargar a mí para tener otro día productivo día productivo no significa que todo salga perfecto by the way mis emprendedores que están allí yo creo que cuando tienes un negocio es como que tienes que volverte bombero porque va a ser apagar fuego uno detrás de otro fuego y tienes que acostumbrarte es como una ola tú te vuelves un surfista porque lo que tienes es que aprender a surfear en todas estas olas no va a haber un mar perfecto ay quiero ser emprendedor porque quiero simplemente echarme en la playa con mi margarita bueno en mi proceso de emprendimiento eso no ha sucedido me encanta disfrutarme de mi margarita pero sé que que la margarita se disfruta también enfrentando cada una de los retos que este viaje maravilloso de ser emprendedor nos trae y y creo que la parte de los rituales tiene mucho que ver yo me levanto tempranito en la mañana hago mi proceso de meditación hago mis afirmaciones trato de tener mi rutina de ejercicio bien tempranito en la mañana a las 7 de la mañana yo he meditado ya yo he hecho el cold lunch ya yo he hecho mis afirmaciones ya he entrenado ya me he hidratado para poder ir a la otra parte que es la parte de mi desayuno de mi alimentación y trato de cuando estoy acá al mediodía en las oficinas cuando tengo un chance también cerrar todo escuchar 15 minutos de mi meditación realinearme nuevamente a veces hago el priming que es un ejercicio maravilloso de Tony Robbins que se llama el priming lo he hecho me encanta enfocado en la respiración si esa línea es la respiración en la noche me encantan las meditaciones de Joe Dispenza y las pongo también en la noche o trato siempre de quizás no puedo complacer a todos mis amigos porque no veo series ni de drogas ni de drama ni de nada mis amigos cuando estamos cenando y que has visto no sé qué has visto ellos saben que conmigo no cuentan yo me veo Mel Robbins o me veo a Jay Shetty yo me voy a dormir con algo que pueda activar la glándula pineal y que pueda reenfocarme en eso que yo quiero en visualizarme y todo si soy aburrido y hay gente que le parece que soy aburrido pero es que es lo que a mí me gusta y que no no me entretiene nada de lo demás porque de nuevo tengo un enfoque y tengo o sea si me cuesta tanto realinearme todos los días no voy a ir después de haber hecho todo es como después que vas al gimnasio te comes una dona no ya no por eso trato de ir al gimnasio temprano cuando me voy a comer mi pizza me la como doble pero pero es algo que trato yo mismo de moverme hacia eso que deseo porque sé el impacto que tiene un buen audio un buen podcast en mi vida y por eso por eso trato de usar siempre los minutos y las horas que tengo bien correctamente o sea en la mañana literalmente eran las 7 de la mañana yo estaba llegando hoy a Univisión y estoy escuchando ahorita un audio de cómo impacta mira acá está se llama Mind Over Money y es como como las creencias negativas acerca del dinero pues pueden pueden afectar completamente tu vida y siempre estoy dándole a mi mente algo nuevo para ir a ese siguiente nivel porque si no hago absolutamente nada voy a seguir estancado entonces cómo puedo continuar regando la matita porque los conocimientos que me servían cuando la compañía tenía un año no son los mismos que me sirvieron cuando tenía 5 no son los mismos que ya me sirven que ya la compañía tiene 11 años son otro tipo de ideas otro tipo de conocimientos es otro nivel de conciencia también que te ayuda a probar cosas diferentes y aventarte porque a medida que tomas decisiones las decisiones se van poniendo a veces un poco más más engorrosas y ya no son de que será que lanzo el libro con esta portada o con aquella ya estás afectando un equipo de 200, 300, 500 personas y obviamente pues hay que hay que prepararse para eso Sí, vivir en congruencia ¿no? que es lo que me encanta Alejandro no puedo creer que estemos llegando al final me ha encantado esta conversación se me ha pasado volando quiero que nos dejes con algo de inspiración de un próximo proyecto sueño que tengas porque a veces pues escuchamos a personas como tú su trayectoria es impresionante por todo lo que han pasado todo lo que han logrado y a veces uno dice esta persona ya cumplió todas sus metas pero yo sé que una persona como tú siempre sigue teniendo metas entonces déjanos con ese ese sueño que aún no has cumplido que sabes que vas a cumplir y con tu secreto del éxito para terminar oh wow tú sabes que cumplí años hace dos semanas y siempre trato de hacer mi lista de las metas para el próximo año y el primero de enero hago mi meta y siempre trabajo para lograrlas y este año bien en grande lo que puse fue vivir en paz este año no me quise poner más metas financieras y más metas del negocio y más países que conquistar este año quise regalarme el estar presente quise regalarme en disfrutar este momento de mi vida en tener paz con lo que estoy haciendo en ver a mi equipo y celebrar lo que hasta hoy hemos logrado sé que van a venir un millón de cosas porque obviamente están ahí en mi corazón y están planteadas pero la meta más grande que tengo en este momento es continuar pues transformando la vida de millones de personas continuar expandiendo yes you can pero hacerlo desde el amor y desde la paz por muchos años he corrido y he estado dale 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 y quiero que este año sea un año de continuar logrando y continuar creciendo y expandiéndome pero pero desde la paz desde la calma y la presencia que es una grande meta ser presente wow porque es un desafío ¿no? con tantas cosas que uno siempre tiene encima totalmente totalmente y y no sé les diría que que lo único que que hagan es que tomen acción que no se sienten a esperar porque los días pasan las oportunidades pasan montate en el autobús el autobús es hoy eso que tienes pendiente en la mano por algo Dios puso esa idea en tu corazón para que puedas ir tras ella y que no no te no te apegues al cómo el cómo pues va a aparecer de diferentes maneras pero cuando tienes una misión específica con un propósito completamente claro y estás alineado y vas dentro y encuentras como decía Gaby en principio ¿cuál es ese dolor tan grande que tú solamente superaste? ahí está tu mayor negocio ahí está tu mayor tesoro ahí está tu diamante es hacia adentro donde a veces conseguimos las mejores respuestas y prepárate y algo que que estaba pensando ahorita cuando teníamos la entrevista es a todos mis emprendedores dejemos de ver TikTok y las historias milagrosas de un día para otro de cómo ser millonario en un día desde mi experiencia personal eso no existe no es en un día no es en un día y eso no es sustentable y no es real y y no te va a dar ese fulfillment en tu corazón que todos estamos buscando porque todos queremos sentirnos en la mañana que nos levantamos con un propósito de vida el 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 tener eso de la de la de la noche a la mañana no te va a dar el regalo de la experiencia el regalo del aprendizaje que al final cuando yo veo para atrás es lo que lo que ha hecho divertido este este maravillosa travesía wow de verdad que Alejandro espectacular todo lo que nos has compartido muchísimas gracias por abrir tu corazón te lo digo así auténticamente a mí me has conmovido muchísimo con tu historia llevándonos de tu niñez y sé que este episodio va a ser de gran valor de gran bendición para las personas que lo están escuchando y tú que nos estás escuchando asegúrate en compartirlo con más personas que sabes que les va a ayudar todos estos consejos todo esto que hemos estado compartiendo pues en este en este espacio muchísimas gracias Alejandro por compartir con nosotros a ti mi Gaby un gusto un placer pues compartir contigo y toda la gente que nos está escuchando dale que si se puede yes you can me encantó y gracias a todos por estar aquí con nosotros y no se olviden que cada martes tenemos un nuevo episodio en los secretos del éxito con Gaby Wall Street hasta la próxima en los secretos del éxito con Gaby Wall Street